Z-U-M-P-A All around the world Internacional Muevete lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un mil lento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo un mil lento Lento, 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 lento Dame el boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Ves lo mucho, dale bien full Vuelve lo que puedes tú Pisa fuerte una más Pon tus pies a gozar Shake, 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 shake Esto acaba de empezar Boom, boom Shake it, shake it Boom, boom Vuelve tu cuerpo Boom, boom Déjame insertar el power que tenemos Boom, boom Shake it, shake it Boom, boom Vuelve tu cuerpo Boom, boom Déjame insertar el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright You got that something that beats in my heart I wanna be the one who will do it I won't make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo el boom Yo quiero todo el boom y lento, lento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo el boom y lento, lento, lento Boom, que yo quiero verte en zoom Mueve la cadera bien cool Ves lo mucho, dale bien full Vuelve lo que puedes tú Vuelve el movimiento, dale bien atento Vuelve tan intenso Y sin esfuerzo me tiene contento De todos me tiene contento Boom, boom Shake it, shake it Boom, boom Vuelve tu cuerpo Boom, boom Déjame insertar el power que tenemos tú y yo Boom, boom Shake it, shake it Boom, boom Vuelve tu cuerpo Boom, boom Déjame insertar el power que tenemos tú y yo You drive me crazy and it feels alright Because that's something that beats in my heart I wanna be the one who will do it I won't make it easy for you to understand Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo el boom y lento, lento Vamos de pares, estamos rockin' Yo quiero todo el boom y lento, lento Yeah, 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 yeah Lento, lento, lento Vamos de vale, te amo lo que yo quiero Todo moving lento, lento Vamos de vale, te amo lo que yo quiero Todo moving lento, lento